Saludos a todos y bienvenidos a El Nuevo Tiempo. En esta oportunidad estamos con Sebastián Bulos, quien afirma haber tenido experiencias espirituales y paranormales. Gracias Sebastián por estar en este programa. Saludos a Mariano desde Lima, Perú y a todas las personas que nos puedan ver a través de tu canal El Nuevo Tiempo. Yo te agradezco, como te había dicho, por esta oportunidad que nos brindas y que me brindas a mí de contar las experiencias que he tenido. Experiencias espirituales y experiencias de avistamientos, de naves y de otra índole, hasta de seres. Yo soy de acá de Lima y te voy a narrar lo que yo he vivido. Entonces en el año 2007, más o menos, tuve mi primer viaje astral, que fue lo más, bueno, no el primero, pero el más palpable. Ok, que lo cuento porque quiero hacer como una introducción a lo sensorial que uno puede desarrollar conforme van pasando los años. Mis padres llegaban de una recepción, de un matrimonio y yo me estaba quedando dormido, no jalaba, como se dice, no tenía energía. Y le dije, dije en mi cabeza, ya voy a preguntarle mañana a mis padres cómo les fue en esta boda. Pero me quedé dormido, pero yo escuchaba que ellos entraban a la casa, estuvieron en la cocina, subieron a su habitación y veo que estaban ahí, pero yo estaba durmiendo. Y de pronto aparezco echado boca abajo en pijamas, mirando la televisión en el cuarto de mi padre. Entonces estoy mirando el que mi papá estaba viendo, por ejemplo, el Canal 7. Me acuerdo clarísimo que estaban dando un talk show, un show de conversación. Y mi padre obviamente estaba en calzoncillos con las piernas cruzadas, ya se había quitado el terno, el traje de boda. Y mi mamá estaba en el clóset, después del clóset, adentro de su cuarto estaba el baño donde se estaba desmaquillando. Y yo los podía ver desde la cama de mi papá. Mi papá estaba echado a mi lado, pero yo estaba durmiendo en mi cuarto. O sea, no tenía lógica lo que yo veía. Entonces volteo hacia mi padre así y le hago así con la mano. Oye, mírame. Y él no inmutaba nada. Era como si yo estuviese muerto y fuese un fantasma. Y me di cuenta conscientemente en ese momento de que yo estaba en el astral y que me había salido de mi cuerpo. Pero el impacto mental o digamos psíquico de la mente de aceptar esa condición, como no la había sentido desde hace muchos años de niño. Yo soñaba o tenía viajes astrales que volaba en mi casa, que volaba encima de mi casa, que podía tocar los árboles y que tal vez han sido también viajes astrales cuando he hecho siesta y qué sé yo. En ese momento, ya de adulto, ya con veintitantos años, pude decir, hey, estás en el astral. Lo que hice fue como sientes como un tape, como se rebobina, que es lo que le llaman el cordón de plata, que obviamente en ningún momento yo, al menos yo no lo vi, pero regresé a mi cuerpo y me levanté agarrándome la cara como diciendo, hey, he estado en astral. Mis papás están en su cuarto y los he visto, pero tengo que confirmar de que en astral el ser humano puede ver qué es lo que está sucediendo en tiempo real. Entonces no dudé ni un segundo. Me paré medio sudando del cuarto. Me acuerdo que era medio verano y corrí al cuarto de mi padre. Y al entrar al cuarto de mi padre, veo a mi padre en calzoncillos, mirando el canal nueve, ya no el siete. Entonces yo alterado, le digo, has estado viendo el canal siete? Sí, estaba viendo el top show hace un ratito, pero ya cambié de canal al nueve. Volteo y miro a mi madre y mi madre se estaba terminando de desmaquillar con su bata en el baño. Entonces quiere decir que en el astral podemos visitar a parientes, podemos salir del planeta, que me ha tocado también ver al planeta Tierra fuera de eso ya años después, hace como dos años, un poco antes de pandemia. ¿Y qué forma tenía? Me salí del planeta, de pronto me salí del planeta y pude ver que era una gran mandarina celeste. No era totalmente esférica, era achatada en los polos, que es como hay un montón de científicos que se acercan a esta. Creo que yo me atrevería a decir que es verdad, porque yo he tenido viajes astrales y de alguna manera yo lo he visto con mis ojos. Lo único que yo he visto desde fuera, desde el espacio, es el planeta Tierra. No he visto la Luna, no he visto otros planetas. Yo no fui a ver, al menos que yo me acuerde. Lo único que yo me acuerdo es que yo he visto la Tierra y era una gran mandarina celeste. Era achatada en los polos y salida a los lados, como más o menos como un balón de rugby, más o menos. Pero no era plana, no sé, para mí la Tierra ni fregando es plana, porque hay gente que dice que es plana, otros dicen que es totalmente esférica. Yo sí creo de que, en mi opinión, lo que yo opino es que las imágenes que vemos de la NASA, las que son publicadas, son bastante trabajadas. Entonces, lo que yo opino, tal vez las otras personas pueden tener su opinión, yo lo respeto, pero yo, lo que yo he visto con mis sentidos, al menos con mi psique o mi espíritu, saliendo del planeta, es que es así. Entonces, de alguna manera, en el año 2007 pude entender que el viaje astral era, de que los sueños premonitorios, que la gente, que los muertos se despiden de unos. Yo ya había más o menos hecho mi carta astral, porque yo siento de que todas estas cosas nos invitan a investigar qué tan sensibles somos. Entonces, yo me hice mi carta astral solo, en páginas web uno puede hacérsela solo, obviamente teniendo la hora y la fecha exacta de tu nacimiento y el lugar que naciste. Yo soy del signo Tauro, pero la casa donde lo tengo es una casa muy difícil, que es la casa 12, que es la casa pisiana. La casa 12 es un elemento agua y es muy sensible en ese lado, y me da un poco de psiquismo, de mi dignidad. Y tengo luna en libra, que también es muy sensible. Entonces, de alguna manera, todas estas cosas compaginan para que yo pueda sentir y vivir estas experiencias. Y en mi carta astral, recuerdo haberlo leído una vez en el resultado de mi carta, dice lo siguiente. El individuo con estas posiciones planetarias va a vivir lo bizarro o lo anormal que la masa colectiva no vive. Ok, yo creo de que hay muchas personas que han vivido eventos paranormales. Sí, somos miles, pero la masa colectiva, el mayor porcentaje del planeta, no lo ha vivido. Tal vez porque estamos sumergidos en el día a día, en el hecho de tener que trabajar para subsistir, en el hecho de que existe mucha competencia en los trabajos, existe mucha tecnología que se nos está escapando de las manos. Por ejemplo, ahorita ya han apagado las inteligencias artificiales porque es una cosa que está yendo a pasos agigantados, pero que tal vez el ser humano no tiene cómo ponerle un stop. Y tal vez en algún momento pueda ser demasiado tarde. Tenemos que saber bien qué es lo que estamos haciendo con la tecnología y el desarrollo de estas tecnologías. No, porque nos puede jugar en contra. Y aunque suene a ciencia ficción como películas tipo Terminator, Star Wars, la realidad supera a la ficción. Uno, yo después cuando comencé a vivir estas cosas dije, esto no es ver para creer, sino es creer primero de que esto existe. Yo crecí escuchando la anécdota de mi madre, de mi abuela. Yo crecí en la televisión de alguna manera viendo a Jaime Maussan o a otros ufólogos locales de la región batallando en canales tipo Infinito Paranormal y otros canales pequeños que de alguna manera divulgaban esto con mucha elegancia, mucho respeto, pero a la vez qué valientes eran para hablar de temas donde todo el mundo te va a tildar de fumón, de drogadicto, te van a tildar de borracho, te van a tildar de esquizofrénico, porque ellos no han tenido la oportunidad de vivir eso, la mayoría, digamos. Entonces de alguna manera yo crecí con esos ejemplos y dije algún día yo veré el típico ovni, el puntito lejano. No creo que yo siendo realista, más como realista, dije nunca, yo nunca voy a ver lo que mi mamá vio. Pero el platillo tan cercano, eso me parecía irreal porque no me había tocado. Sin embargo, en el año 2011 me mudo de casa, yo me enamoré de alguien y me fui a vivir con esa persona a un distrito que se llama Ventanilla en El Callao, que es cerca al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Lima es la capital, digamos, la provincia, y al lado de Lima hay un lugar de menor tamaño que se llama El Callao, donde está el puerto, donde, digamos, desembarcan los containers. Y al lado hay un distrito que se llama Ventanilla, que es un distrito que queda al lado del mar. Antes de llegar a Ventanilla hay una refinería que se llama La Pampilla, que es la que procesa el, digamos, el hidrocarburo, el combustible, qué sé yo. Lo cuento porque esto va a hacer que entendamos lo que yo les voy a contar a continuación. En el 2011 yo estaba en un trabajo muy bueno. Me encontré en el malecón de Miraflores, aquí en Lima, esperando a unos turistas que yo llevaba, porque yo hacía walking tours en Lima. Yo he trabajado en turismo muchos años, en diferentes áreas de turismo. Y en una época fui un guía turístico local aquí en Lima y recibía gente de Australia, gente de otros países, para hacerles tours. Y en el malecón de Miraflores veo a un hippie un día. Esto va a ser medio random, pero lo tengo que contar. Veo un hippie un día y lo veo con un palo santo en posición semiloto, digamos, sentado con las piernas cruzadas, mirando el horizonte. Y yo lo comencé a mirar 10 minutos y ya creo que era incómodo, porque yo lo miraba cada rato y decía, esta persona se me hace conocida, pero no sé quién es. Y hasta que me di cuenta que era el cantante de Café Tacuba. El cantante de Café Tacuba es una banda emblemática, digamos latinoamericana, mexicana. Y para mí eran unos ídolos de toda la vida. Creo que el cantante es Rubén, si no me equivoco. Y me acerqué a él con mucho temor, porque son estas personas que uno ve creciendo en MTV. No es como de pronto encontrarte con Shakira o con cualquier tipo de megaestrella. Y me acerco a él y le digo, disculpa, ¿tú eres el cantante de Café Tacuba? Y me dijo él mismo, en un acento como mexicano, no marcado, me dijo él mismo. Me dijo, no eres policía, ¿verdad? No, no, no. Porque habrá pensado que era un policía que lo venía a molestar. La típica de que hay una persona hippie o media así tipo sensible que está sentada en la calle y piensan que ya está haciendo algo mal. Me dijo, ¿quieres sentarte a conversar? Y yo, claro, no podía hablar porque el impacto para mí era, wow, estoy con alguien que es un músico, que es muy reconocido, que es muy amable, me está invitando a sentarme. Y era a puertas del 2012, en 2011. Me senté y me comenzó a decir de que siempre que llegaba a Lima venía con un palo santo al malecón a relajarse y que habían venido a grabar un video que es, creo que Estrellita de Altamar. Era el video que grababan en esa época al sur de Lima, en Marcona, que queda por Paracas, digamos, por el área donde están las líneas de Nazca, toda esa zona al sur de Lima, hacia Ica. Entonces habían venido a grabar eso y que muchos cambios venían para la humanidad. Al parecer es alguien bien espiritual, es alguien de que en ese momento obviamente se hablaba mucho del 2012, de las profecías mayas. Obviamente no hubo un fin del mundo, pero tal vez sí hubo un cambio, digamos, energético, un cambio de fecha, que eso ya implica muchas cosas, ¿no? Porque día a día los cambios planetarios van trayendo cambios en la humanidad, así como cuando cambian los planetas y de pronto hay una pandemia que nos encierra dos años, ¿no? Querramos o no, ocurrió, ¿ok? Y son eventos que marcan a la humanidad. Entonces llegó el 2012, hubo un problema en este trabajo de turismo y me quedé sin trabajo, un problema ajeno a mí y me sacaron de la empresa a varias personas y entre esas personas lamentablemente me sacaron a mí. Me quedé en el aire. Entonces fue difícil para mí esos momentos porque pasé muchas, yo no quería molestar a mis padres y pasé muchas penas, digamos, económicas y me compré un carrito sanguchero, que son esos carritos donde uno cocina para vender comida y yo comencé a vender cerca a mi casa y fue el primer acercamiento lo que yo tuve con energía mala o lo que le llaman magia negra, ¿ok? Yo comencé a vender un producto que era superior al que vendía una señora que vendía a dos cuadras de ahí. Todas las personas que le compraban a la dicha señora nos terminaron comprando a nosotros porque el producto era más rico, costaba un poco más, pero la gente prefería pagar un poquito más para comer un buen sándwich, un buen brosher, buenas cosas que eran con calidad y le dejaron de comprar a ella. Entonces de pronto un sábado salgo a barrer la fachada de la casa y veo un paquetito como un tamal, mal envuelto, pero era un tamal con un lazo azul. Lo veo en la puerta de la casa. Yo no sabía qué idea que era esto. Entonces yo dije a alguien se le cayó un tamal del desayuno, lo agarré y lo metí a la casa, lo llevé a la cocina y comencé a gritar de las personas con las que yo vivía en esa época en esa casa y comencé a decir a alguien se le cayó el tamal que dejaron, hay un tamal que está en la puerta, a alguien se le cayó, no, 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 a nadie. Y se acercaron a la cocina y yo agarré un cuchillo y dije, ah, alguien debe ser. Bueno, la cosa es que tenía la curiosidad, mató al gato, como dicen. Agarré un cuchillo y lo abrí y estaba adentro podrido, era un tamal, pero adentro tenía un pellejo podrido y algo más que no sabía qué era. Era como un menjunje o algo así, algo raro. Y de pronto algo me embargó y yo dije, esto no es normal, esto es algo, porque yo ya había escuchado, digamos, anécdotas de gente que hace esas cosas, ¿no? No en mi entorno, pero nunca faltan en Latinoamérica anécdotas de que alguien aplicaron magia negra o que te hicieron algo, que te tiraron sal y qué sé yo. Hay miles de formas de trabajar la energía. Lamentablemente, así como se trabaja para el bien, existe el mal, ¿no? Entonces ocurrió eso y lo abrí y todos me miraron como diciendo, ¿qué has hecho? ¿Por qué lo has metido a la casa? Y yo no sabía qué era. Es la primera vez que veo esta cosa en mi familia. Yo nunca había, o sea, mi familia es recontra católica, de alguna manera nunca hemos estado cercanos a este tipo de cosas. Entonces, sin embargo, esa sensación de negatividad, pasaron tres o cuatro días y nos dejaron otro paquete igual. Cometí el mismo error de abrirlo dentro de casa y pasaron horas, Mariano, donde yo tenía que salir a vender en la puerta de la casa que vendíamos, que nos compraba todo el mundo, nos conocía como el mejor producto de esa zona en esos días. Por lo menos hacía regular una buena plata todas las tardes. De la nada nos dejaron de comprar todos, o sea, de pronto no vinieron nadie. Habrá venido una persona, de ahí no venía nadie al día siguiente, de ahí no venía nadie, y de pronto me dicen, ¿qué le pusiste a las hamburguesas? ¿Qué hiciste con la salsa? Yo no le hice nada. Todos los días preparamos nuevos productos, todo es fresco, todo es refrigerado, todo lo hacemos al día para que el consumo sea fresco y sea de noche y sea de calidad. Es imposible de que haya algo malo. Nos trabajaron la energía y nos tumbaron el negocio. Guardamos el carrito, vendimos el carrito, pero como la justicia divina existe, pasó un mes, dos meses, y la señora regresó, al parecer era ella, nosotros pensamos que era ella, era más que obvio, pero llegó un chico, alquiló un local atrás, abrió una gran hamburguesería y se tumbó a la señora, se tumbó a todos. Entonces la justicia tarda, pero llega. De alguna manera fue mi primera cercanía al mal uso energético, o sea, al mal uso de la energía, digamos. Entonces yo me di cuenta de que estaba en un mundo donde ya rozaba con cosas que uno ve en la televisión y en el cine. Sin embargo, pasaron los meses y se me hacía difícil encontrar un trabajo, mandaba CVs a todos lados, no habían respuestas, y era el año 2013. Era el año 2013, había nacido una camada de perros en casa y de pronto había muchas carencias, había plata para comprar verduras, qué sé yo, y estábamos comiendo mucha quinoa. En la quinoa dicen que tiene una enzima o una proteína que se llama la lisina, o glicina, no me acuerdo cuál de las dos, que dicen de que ayuda como neurotransmisor, tal vez en épocas incaicas, los incas consumían estos granos, la quinoa y otros, y de alguna manera ellos generaron o les ayudó a desarrollar aspectos telepáticos en su mente, ¿ok? Y ese día, yo no digo que sea un más, no estoy diciendo de que para entablar contacto o establecer contacto sea un más dejar de comer carne, pero tal vez en ese momento mi cuerpo, mi antena, estaba muy limpia de todo lo que es consumo animal, digamos, ¿ok? Solo estaba comiendo muchas vegetales, muchas cosas así sanas, por el mismo hecho de que acá comemos mucha carne, pero no había dinero, ¿no? No tengo vergüenza de decirlo, era una época muy difícil que se me hizo muy difícil, pero yo estaba aferrado a mi fe, yo siempre he sido creyente de Cristo, ¿ok? Entonces salía a caminar, todas las mañanas regresaba, alimentaba a los perros, cuidaba el jardín, teníamos unos bonitos rosas, un bonito limonero, qué sé yo, y estaba ahí, qué sé yo, y fui a rezar un día y bajé, era un 5 de noviembre, ¿ok? del 2003, eran las 4 de la tarde y yo estaba terminando de bañar, en ese momento mi pareja había salido, su hermano, estaba dentro de la casa con Alejandra, que era su esposo en ese entonces, con un bebé, que era su hijo, que habían estado bañándolo, después de que yo salí de la ducha, metieron al bebé a bañar y lo estaban cambiando en su cuarto, un bebito de, digamos, 8 meses, porque ellos habían tenido un problema y vinieron a vivir de Brasil, vinieron a la Perú a vivir, entonces estaban viviendo con nosotros en la casa. Yo salí del baño, estaba relajado, me pongo un short, un polo, hacía un poco de calor, todavía no es verano, pero en Ventanillas es predominante el sol, ¿ok? Es un distrito donde a veces es muy despejado o muy nublado, en ese día estaba muy despejado, acá en esta zona de Perú, el sunset se da a las 6, pasada a las 6 y media de la tarde, no antes, o 6 y cuarto, pero no a las 4 de la tarde, ¿ok? No ocurre eso acá en Perú, entonces era todavía de día y yo saqué la ropa, yo dije voy a atender la ropa que saco de la lavadora que estaba en el patio trasero de la casa, era una casa de un piso, digamos, una casa de una planta que tenía un pequeño jardín al frente donde tenía una perra que se llamaba La Negra que era una rottweiler muy amorosa, grande, y en el patio de atrás había la máquina para lavar la ropa, el cordel y unas cuantas plantas y un árbol de papaya, ¿ok? Un árbol de papaya joven pero que había crecido, yo lo había regado mucho y había crecido como digamos unos cuatro metros, entonces todo estaba ahí, saco las cosas en un balde, en una cubeta y me pongo debajo del tendal de la ropa y lo que hago es me agacho para recoger la primera prenda Mariano y la cuelgo, la segunda prenda la cuelgo y cuando estoy agachándome para agarrar la tercera prenda yo veía mis slabs o mis sandalias, digamos, ¿no? y veía la ropa pero de pronto una visión se activa en mi psique o en mis ojos y como si fuese como te estoy viendo a ti, o sea, ahorita yo estoy viendo el celular o el teléfono, estoy viendo lo que hay en mi habitación, te estoy viendo a ti que estás en tu habitación o en tu despacho allá en Canarias y así como los veo te veo a ti en vivo y en directo veía que desde la punta del Callao pero con una vista aérea o sea, como si mi mente estuviese en astral y yo estuviese arriba en el cielo podía ver como un ladrillo ámbar, ¿ok? era como un smartphone volador, un rectángulo totalmente incandescente color ámbar o como el magma del volcán, como el magma del volcán, ¿ok? y era un tubo grande que venía volando por encima de la punta y la punta quedaba como, digamos, tranquilamente a seis kilómetros al sur de mi ubicación, entonces no había forma de que con mis ojos físicos yo estuviese viendo esto, ¿por qué? porque a la derecha en el patio donde yo estaba, a la izquierda y a la derecha yo tenía las paredes de los vecinos, entonces no hay forma de que yo pueda ver más allá de estas paredes y no hay forma de que yo pueda ver algo que vendría de seis kilómetros al sur, era imposible, digamos, o cuatro kilómetros al sur, era imposible ver, imposible eso, pero sin embargo yo lo podía ver y de pronto este rectángulo ámbar pasó la refinería a la Pampilla, subió por la avenida Gambetta y llegó al liceo naval que es el colegio que quedaba al lado donde yo vivía que es la urbanización naval en Ventanilla. Yo estaba en una calle que se llama la calle Taurus, ¿ok? la calle Taurus, todas las calles tenían nombres de constelaciones para esto de, sí, de constelaciones, de estrellas, esto es lo más raro también, y de pronto este rectángulo se posa encima de la casa y era del tamaño, bueno, lo que ocurre, ocurre en segundos, ¿ok? A lo mucho todo el evento que yo les voy a contar ocurrió en dos minutos a lo mucho, ¿ok? A lo mucho ocurrió en dos minutos para mí, para mí sentidos primarios. Entonces, este rectángulo se posó encima mío y yo seguía mirando al piso, pero yo podía ver con mi psique el rectángulo encima de la casa y una voz en perfecto castellano me dice Sebastián, mira al cielo, Sebastián mira al cielo, nada más me dice una vez. No sonaba como alguien con acento peruano, ni argentino, ni español, ni centroamericano, ni mexicano, no, sonaba mucho neutro, 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 un acento, un acento muy neutro, ¿ok? Y me dijo Sebastián mira al cielo. Yo subo la mirada, los ojos físicos al cielo y veo encima de la casa un rectángulo gigante, pues sería como tapaba toda mi visión del cielo, ¿ok? Yo podía ver un poco el techo. Disculpa, se cayó el teléfono. Yo podía ver el cielo todo tapado por este gran rectángulo ámbar y me entra como una sensación como si yo conociera esta voz de muchos años atrás, ¿ok? Como si yo tuviese un vínculo con esto que veía y dentro del rectángulo había una figura humana, totalmente era un contorno, nada más, el pelo era largo hasta el cuello, se hondeaba, no habían ojos, ni cara, ni nada, pero era un cuerpo muy atlético, de espalda ancha, cintura delgada, brazos medios musculosos y largos, era parecida a la forma del hombre de Vitruvio de Da Vinci, parecido, no igual, más estilizado, diría yo, ok, más largo, más distinto, pero tenía su cabello y su cabello se movía, se hondeaba dentro de este rectángulo, entonces yo sentí como un amor que me embargó, es como cuando te enamoras por primera vez, cuando eres niño y te enamoras por primera vez y sientes esas mariposas que pervecen del pecho, yo sentía que mi plexo solar iba a estallar, ok, eso es lo que yo sentí y de pronto me embargó, a los pocos segundos me embargó una sensación de miedo total, miedo tremendo, ok, al lado yo tenía una jaula de periquitos con periquitos australianos que yo criaba, los que tienden periquitos de mascotas saben de que los pericos hacen bulla todo el rato hasta que se va el sol, desde la mañana hasta la noche no sonaban los periquitos y los tenía como a un metro y medio no sonaban los periquitos todo se encapsuló como en una burbuja como si estuvieses dentro de una olla o como si estuvieses dentro de una cueva no se escuchaban el entorno no se escuchaba ninguna bocina de ningún carro que pasaba por la avenida de atrás ningún vecino o alguien que gritaba no se escuchaba nada entonces yo comencé a gritar pero como un loco si yo lo grito ahorita voy a alterar a toda tu audiencia y no lo voy a hacer entonces lo que hice fue comenzar a gritar para que alguien más salga y vea esto magnánimo que estaba encima mío por lo menos era del tamaño de dos buses escolares o de un avión comercial pequeño era grande ok era un rectángulo gigante esta cosa cuando yo comencé a gritar este artefacto de energía al parecer porque no se veía metal en ningún lado no tenía la forma del típico era un rectángulo totalmente totalmente así como un smartphone se achica y se agranda se achica y se agranda se achica y se agranda lo más parecido que yo he visto en fotos porque han habido un montón de ovnis rectangulares a la historia de la ufología pero fotos similares que muestran el color similar y todo es la foto del señor Villamil del contacto que hubo con los seres de Erx el contacto del señor Ángela Coglanis esas fotos que existen en el internet de ese color ámbar de las fotos de los de las cosas del ovni de Morelos de Puebla de México ese ovni que es totalmente incandescente es exactamente así es un incandescente que no te ciega es un ámbar total que es muy cálido ok pero esa cosa se comenzó a achicar se comenzó a agrandar y volvía a achicarse y volvía hasta que se hizo pequeño digamos como una tabla de surf como una tabla como una more esas esas que no son hawaianas sino una tablita más chica y el ser que estaba dentro de esta forma se difuminó dentro de este color y ya no se veía yo salgo corriendo al jardín delantero esto es en cuestión de segundos salgo corriendo ya habrían pasado 50 segundos asumo yo yo sentía que el pecho se me había levantado hacia el cielo pero yo salí corriendo y cuando estaba en el jardín del frente la negra la perra saltó yo le dije negra tranquila la bajó y Alejandra la chica que vivía conmigo sale ella tiene como más o menos 5 años o 4 años menos que yo ya era adulta ya era madre de familia sale y me dice ¿por qué estás gritando como un loco? tranquilo ¿qué pasa? Mariano yo la agarro de los hombros y le señalo el horizonte donde el rectángulo se estaba yendo para ya perderse en el horizonte ya hacia la playa de Ancón los que conocen Perú y los que conocen Ventanilla hacia el norte de Ancón ya se estaba metiendo en las nubes y Alejandra ve este gran ladrillo incandescente que se metía aunque era chico se podía ver no sé cómo es como que su forma cambiara minuto segundo a segundo y pone la cara de terror o sea la cara en ella me hizo entender de lo que yo había vivido segundos antes era algo de que era algo anómalo totalmente yo estaba en shock no podía hablar la agarro de los hombros y ella pone esta cara ustedes vieron la guerra de los mundos esta película de Tom Cruise cuando escapa con la niñita de esta ciudad donde los los seres extraterrestres algunos seres de una civilización nociva no estoy diciendo ojo porque Mariano hizo un post hace unas horas diciendo de que existen civilizaciones o de que han podido haber acercamientos ufológicos negativos pero también existen los benévolos también hay estudios de contactos benévolos como el que ha sido mi caso porque ahora les van a entender lo que me pasó a mí este ser me dijo Sebastián mira al cielo yo grité todo fue en menos de dos minutos se encapsuló el tiempo no se escuchaba yo podía verlo con mis ojos psíquicos pero también con mis ojos físicos Alejandra que no había visto al ser no había visto esa cosa que yo había visto hace unos segundos sale yo la agarro de los hombros y pone la cara de esta como de Dakota Fanning en esta película de la niña que se agarra la cara y dice no puede creer lo que está viendo pone esa cara y me dice Sebastián que es eso y yo le digo tranquila eso es un ovni vamos a entrar a la casa y vamos a conversar pero tranquila yo estaba agitado entro a la casa Mariano y para mí había ocurrido dos minutos un minuto y cuarenta segundos a lo mucho a lo mucho entro a mi cuarto y en esa época era el año 2013 yo tenía un Samsung Galaxy Tab de 1.3 megapíxeles una camarita chiquitita que ni aunque lo hubiese tenido en la mano creo que hubiese apuntado a ese artefacto porque era tan el impacto es tan fuerte para el ser humano de que agarra todos tus sentidos y aparte tal vez es como que te domina ¿me entiendes? digamos te impacta tanto de que no hay forma de que uno pueda reaccionar y filmar la cosa es que el teléfono estaba enchufado encima de mi cama cargando era un teléfono de baja calidad aparte y lo agarro y para mí eran las 4 de la tarde y cuando lo agarré eran las 6 y 45 de la tarde y cuando saco la cabeza por la ventana yo había entrado hace medio segundo medio minuto a entrar a la casa con Alejandra y era de día yo tenía el sol arriba y cuando entro a la casa y saco la cabeza por la ventana para ver era de noche entonces no tiene sentido yo me quedé con eso y dije no, acá hay algo raro yo he entrado ahorita a la casa y era de día y ahorita acabo de entrar y veo por la ventana y es de noche y ya son casi cuartos 15 minutos para las 7 de la noche no hay forma yo dije no hay forma hace pocos meses me acordé de que ese día estuvimos estuvimos sentados y yo comencé a hablar un poco saliendo del shock poco a poco comencé a hablar y Alejandra me dijo Sebastián estás chaposo te has quemado y yo le digo no si yo no he estado al sol o sea salí un rato a correr en la mañana pero en la mañana el sol no quema y en la tarde me bañé todo salí a colgar la ropa mientras ustedes bañaban al bebé y pasó esto eso pero yo no me acuerdo recién me he acordado hace pocos meses de que ellos me dijeron o sea que Alejandro y su pareja me dijeron Sebastián estás quemado estás como con la piel quemada como rojo y han habido muchos eventos así donde la gente ha quedado quemada de piel ok Mariano pasan 3 días llámalo coincidencia o no para mí fue una señal yo le di ese sentido eso es lo que tal vez tú querías decir de que tal vez los avistamientos traen buenas cosas que los avistamientos y los acercamientos a estas vivencias traen buenos resultados a los 3 días tuve un trabajo esta voz me dijo a mí Sebastián mira al cielo como diciendo tal vez Sebastián no dejes de creer no dejes de aspirar a algo bueno no dejes de no lo sé no me dijo nada más lo único del mensaje telepático hay gente que cuenta no tuve un mensaje telepático y te hablan un montón de que tuvieron mucha gente los mensajes telepáticos pueden ser tan cortos o pueden ser simplemente pensamientos o sensaciones ok la cosa es que a los 3 días tuve trabajo llegando a ese trabajo me acuerdo que le conté a algunas de las personas y en la pizarra de la oficina donde yo trabajaba dibujaron un rectángulo ámbar y a un chico abajo así no entonces de alguna manera yo le comencé a contar a todo el mundo pero me comencé a dar cuenta de que puede ser un error al comienzo si no si no estás documentado o algo porque porque la gente te comienza a tildar oye este chico que han contratado está loco dice que vi un rectángulo ámbar dice que vi un ovni pero para mí si tenía sentido Mariano porque a los 3 días tal vez como así resucitó Cristo a los 3 días tuve un trabajo que había esperado tener por lo menos 6 o 7 meses que no tenía trabajo entonces ya con esta calma yo podía desenvolverme más en el día a día tenía un ingreso fijo que se yo y todos los días yo me tomaba un largo tramo a San Isidro donde yo trabajaba es el distrito donde yo trabajaba uno de esos días en la mañana me levanto temprano viviendo en ventanilla todavía y tenía que levantarme muy temprano para ir a trabajar me bañaba no me daba tiempo ni para desayunar compraba quinoa siempre en la esquina acá en Perú venden quinoa en todos lados quinoa frutada que es quinoa con fruta con durazno o con piña es muy sabrosa muy rica entonces compré mi quinoa todo y estaba en el paradero esperando en el paradero del bus y estaba esperando mi bus eran las 6 y cuarto yo siempre pasaba casi a esa hora si yo no esperaba el bus y no subía el bus a ese momento iba a llegar tarde al trabajo y mi jefe en ese momento era insoportable ese jefe que me tocó a mí era raro entonces yo no quería tener ningún problema y estaba agradecido de que la vida me había dado la oportunidad de trabajar otra vez y estaba en el paradero de bus allí en ventanilla y veo a la derecha una señora con dos niños una niña y un niño que le decía la típica no ensucies tu uniforme ya párate bien ahorita viene el bus agarra bien tu lonchera la típica que preparan a los niños para ir a la escuela y qué sé yo a mi izquierda había otra señora que parecía que trabajaba en una oficina bien vestida con su cartera un señor más y a mi lado o sea eran pocas personas a lo mucho éramos seis y a mi lado habían dos señores de baja estatura pero algo me llamaba a mirarlos no era su manera rara de vestir aunque estaban vestidos similar tenían casaca similar casacas como como casaca o jumper como le dicen con cierre eran como dos señores como de 70 años parecía por la manera que se vestían un pantalón de vestir normal de drill y sus zapatos de vestir cada uno con diferente ropa pero similar y los dos tenían gorra deportiva como de béisbol esas gorras como una gorra deportiva pero sobria pero no se les veía ningún pelo alrededor nada de pelo nada de pelo ok nada de pelo a ninguno de los dos y no movían la boca pero se miraban y yo estaba a 30 centímetros o sea es como que la cercanía con el teléfono yo estaba a 30 centímetros esperando el bus que yo tenía que subir y comienzo a escuchar pero no con mis oídos no sé si con mis oídos o no pero podía escuchar en mi cabeza que ellos se hablaban pero con un idioma inelegible o sea no se entendía lo que decían no era quechua no era aymara no era un dialecto no era catalán no era chino mandarín o sea yo no hablo de esos idiomas pero yo sé más o menos como suenan o sea soy un terrícola soy una persona que vive en el planeta tierra y no soy ajeno a que las lenguas ya las he escuchado a la mayoría y no es dialecto de la selva sus voces eran metálicas como cuando alguien dobla un fierro como cuando ensamblan un buque de guerra y doblan los fierros y suena y de pronto ellos se hablaban así voy a hacer una imitación de lo que yo escuchaba en mi cabeza ellos sonaban así y yo decía no estoy loco dije yo en mis adentros adentro mío dije estoy loco no puede ser que esté escuchando esto y los miro Mariano pero yo sé que yo tengo mirada intensa mirada fuerte ok pero yo los miro y como que se incomodan y rompen filas eran como dos hermanos mellizos no tenían pelo en la cara ni un poco de barba ni nada que asemeje como a cejas y tenían lo más raro los dos estaban con lentes de sol pero del modelo como los que usa Moria Kazan Paris Hilton unos lentes tan grandes que les tapaban la cara entera o sea eran dos cosas así y los señores en Latinoamérica no usan lentes así o sea yo no salgo a la calle por más que sea verano y veo a hombres con lentes tan grandes ni siquiera las celebridades usan lentes tan grandes era como para que no les vean las caras parecían dos parecían la mosca set-se el cantante la mosca set-se eran dos lentes negros cada uno tenía sus gafas no se les veía la cara y no tenían pelo y escuchaba este sonido y ellos no movían la boca yo trataba de ver el cuello de ellos a ver si tenían algo aquí porque a veces ocurre de que hay gente que ha sido operada del cuello efisemas gente que les ha dejado que tienen esta maquinita de pronto que es con la que se comunican no tenían eso rompen filas se ponen nerviosos si uno camina hacia la esquina de mi casa hacia la esquina de la calle Taurus y otro sube al primer bus que viene que no era el mío sube al bus y se va entonces se van se va uno y el otro está caminando hacia la esquina y venía mi bus yo dije si no subo al bus no voy a poder llegar a tiempo a mi trabajo estiré la mano subí al bus y cuando subo al bus dejo un pie afuera y volteo a ver y el hombre voltea y me mira con todo y gafas no puestas yo no le podía ver los ojos no podía ver que habían debajo de esa celda disculpa que se cae el celular a cada rato de aquí pero volteo a verme entonces yo dije no acá hay algo raro investigando Ventanilla tiene muchos ha tenido muchos avistamientos a lo largo de la historia moderna digamos de Lima y del Callao han habido momentos donde los vecinos me han contado historias de Ventanilla donde han habido por ejemplo que han puesto un proyectado películas en la tarde para los vecinos en la década del 70 más o menos la década donde el sur donde le ocurre a mi mamá acá en Jesús María lo que le ocurrió en su shower lo que al sur ocurre con los hermanos Paz Wells y JJ Benítez y todo ese preámbulo que hubo de contactismo digamos ya mayor de grupo de contacto y en Ventanilla mientras mostraban una película en una pared para que los vecinos vean la nave se posa encima de ellos y a la vecina que yo conocí que llegó a ser mi amiga en esa época me cuenta que su hermano la tapó así para que ella no vea el ovni lo que se había estacionado encima de ellos y así un montón de cosas en el año 70 cuatro años antes del shower de mi mamá y del contacto con los hermanos Paz Wells cae un ovni cerca de la pampilla o sea cerca de donde yo había visto este ovni rectangular venir de la refinería y yo conocí a un señor yo conozco a un señor que es policía y ha retirado y me cuenta de que cuando cayó en Ventanilla el ovni en la década del 70 comienzos creo que en el 70 o en el 71 lo llevan a la pista de aterrizaje de la Marina de guerra del Perú o sea la Marina de guerra también tiene su pista digamos donde pueden despegar y cosas y vino un Hércules de la fuerza aérea estadounidense y se cargó el ovni el Hércules es esos aviones ganchos que tienen rampa se cargaron al platillo y se lo llevaron entonces ya se sabe desde que hace décadas de que Estados Unidos tiene un convenio con los países latinoamericanos obviamente porque Estados Unidos tiene bases en todo Latinoamérica en la selva you name it en todos lados Estados Unidos tiene presencia y tiene poder obviamente porque tal vez lo que se está dando es que poco a poco va a haber una guerra por Latinoamérica que tal vez tiene muchos recursos y hay mucha presencia de Rusia y de China también en Latinoamérica entonces tal vez va a haber una disputa de alguna manera de estos territorios y obviamente de todo lo que caiga aquí y Estados Unidos tiene obviamente mucha fuerza porque es su continente es el continente donde está el Estado americano yo no sé si eso vaya a cambiar en algún momento o no no lo puedo saber yo no soy yo no soy digamos no soy Benjamín Soler y Parravicini o otras personas ¿me entiendes? que han tenido visiones o han tenido digamos del futuro pero me ha pasado también acercamiento desde el 2013 mis sentidos desde ese evento mis sentidos se exacerbaron en cantidad ahora sí mi carta astral tenía sentido todo lo que me había dicho donde yo iba a poder digamos desarrollar una mediunidad más palpable un día voy con unos amigos a comer una paella en la Sierra de Lima que es Cieneguilla digamos hay un lugar medio escondido detrás de Lima en los cerros hacia la Molina que se llama Cieneguilla y en Cieneguilla yo entro Mariano a un hotel pequeño era un hotel campestre donde había un jardín lindo ¿no? y atendían dos españoles una española que es la que cobraba la que la que mandaba a los mozos y todos que atiendan a las mesas y su esposo que era un chef y hacían unas ricas paellas y ese día una amiga me invita a comer una rica paella y yo en esas épocas todo lo conecto con yo me doy cuenta de que cuando estamos con más armonía con el cuerpo donde nos alimentamos donde no comemos tantas cosas donde a veces uno las personas somos a veces de buen diente comemos jamón queso café nos gustan nuestras cositas siento que no está mal pero de alguna manera hay muchas cosas que nos que a veces nos 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 traban no solamente físicamente porque a veces la gente engorda por comer muchas estas cosas pero tal vez mentalmente también entonces yo me acuerdo que esos días yo estaba comiendo muy bajo un poco pescado atún cosas muy sencillas ensalada que se yo porque yo todo el rato trataba de llamar a ese contacto que alguna vez había vivido el 5 de noviembre del 2003 coincidentemente investigando casos de contacto todos estos años y todos estos meses desde que viví eso obviamente porque yo lo he vivido en carne propia y lo tenía que investigar porque sentía la necesidad de documentarme de que yo no soy el único que ha pasado por estas cosas de que lo que me contó mi mamá años antes era verdad ¿no? de que mucha gente como tú dedica su tiempo o tiempo libre que tienen ¿no? para comunicar esto ¿por qué? porque poco a poco se está se está confirmando de que es una realidad y que tal vez al final va a ser una realidad tan palpable como ir a trabajar o cómo sonreír o cómo reír entonces de alguna manera yo probé ese día perdón simplemente para cerrar el paréntesis el 5 de noviembre cabe la coincidencia de que en Estados Unidos Travis Walton no sé en qué año exactamente tuvo su contacto de abducción el 5 de noviembre le pasó igual que a mí coincidente o sea a mí me pasó igual que a él obviamente porque a él le pasó mucho antes que a mí años antes en otro lugar del mundo y así a lo largo de la historia o ven los canales de de YouTube como el nuevo tiempo donde salen personas de diferente índole de diferentes países de hombres mujeres jóvenes mayores qué sé yo contando sus diferentes experiencias que de alguna manera todo de alguna manera es un engranaje lo que cuenta uno encaja con lo que cuenta otro y tal vez va de la mano ¿me entiendes? y se va armando un tipo de camino digamos entonces Mariano yo fui a comer esta rica paella estaba comiendo y me paro pues yo tengo una mala costumbre de querer tipo a veces limpiarme los dientes y quería un palito de dientes un mondadientes y me voy al lobby del hotel que el lobby era un pequeño lobby con cuadros de la escuela cusqueña tenían cuadros de la escuela cusqueña y tenía una pequeña ventana atrás que daba un jardín trasero que no se veía nadie no había ningún meitre ningún mozo en el lobby era un lobby muy acogedor tenía un pequeño baúl con una cinta encima unas revistas un florero un cenicero por ahí para los que fuman y qué sé yo y unas sillas unas mesas unos sofás y qué sé yo y yo me estaba mirando toda la decoración porque a mí me encanta me encanta el arte hay un lado muy artístico en mí me encanta el arte y estaba mirando y le digo yo dije acá se siente raro siento que alguien me está mirando pero no había nadie físico entonces en la puertita de al lado del lobby estaba esta joven española y le digo oye me puedes dar un mondadientes claro toma Sebas me lo da y le digo oye por qué aquí se siente tan cargado el ambiente siento como si alguien me estuviese viendo no sé por qué no sé cómo tuve las agallas a alguien que no conozco decirle algo así y me dijo venga ahorita voy a la mesa y os cuento qué es lo que pasa aquí yo no entendía yo no entendía lo que yo sentía yo voy a la mesa estamos con su esposo ahí que había ido a la mesa a hacer sobremesa con nosotros conversando de lo rico que había cocinado y qué sé yo conversando muchas cosas y llega la chica y dice chicos Sebastián hace un rato fue y me preguntó por un palito de dientes le di y me dijo que por qué se siente tan cargado el ambiente ahí en el lobby del hotel el dueño del hotel ha puesto dentro del baúl el cráneo del patriarca o sea el cráneo del abuelo no lo han enterrado sino agarraron el cráneo del abuelo y lo han puesto en el baúl para qué para que nadie robe como yo estaba mirando los adornos y todo porque estaba tan lindo como lo habían decorado entonces de alguna manera esta entidad espiritual porque es un un muerto que no está descansando porque lo tienen ahí de watchman o de watchman o de guardia estaba acullando que nadie robe el lobby del hotel y esto en culturas tipo latinas existe mucho mucha gente guarda esqueletos calaveras le prenden el cigarro le ponen comidita etcétera para qué para cuidar hay casas que tienen el frontis acá en lima yo he visto casas que tienen este huesitos calaveritas ¿por qué? porque hay gente que consigue estos huesitos calaveritas de personas que no han reclamado pueden ser personas de mal vivir pueden ser digamos malhechores que nadie reclamó el amor y al final los consiguen estos y estas personas que no descansan de alguna manera de alguna manera se juntan con tu energía y te protegen había una señora que me contaba que tenía que llevar dinero al norte de Lima y tenía su calaverita y le prendía cigarros le dejaba comida y una noche se queda dormida con su amiga en un hotel y ella llevaba 50 mil dólares 60 mil dólares en efectivo y entonces a veces el Perú que ha sufrido bastante el terrorismo y cosas así era muy muy es muy peligroso andar con plata y qué sé yo como en cualquier país de Latinoamérica y del mundo me atrevo a decir porque últimamente roban en cualquier lado del mundo no solamente aquí la señora me cuenta un día en el veterinario estaba con mi perrito yo tenía un perrito que lo tuve que dormir lamentablemente se llamaba Cairo era un Jack Russell pequeño de 14 años y la señora me dice yo tenía mi calaverita la tenía ahí para que no me roben la plata dice que en la noche la amiga siente que le jalan el pelo y voltea y a la señora le mete un cacheta un palmazo y le dice oye ¿por qué me pegas? yo no te he pegado y otra vez le jalaban y le jalaban la sábana y le dice no amiga no te enojes conmigo es mi calaverita que me está cuidando entonces mucha gente esa cultura existe entonces los dueños de ese hotel habían puesto el cráneo del patriarca para que nadie robe ¿a qué voy con esto Mariano? la mediunidad se da en algunas personas más que en otras sí porque tal vez lo ha practicado o porque es más propenso a desarrollarlo o porque ha tenido tal vez cercanía a un evento que le ha impulsado esta activación digamos yo siento desde el 5 de noviembre del 2013 que todo se me se me acrecentó fue increciendo como le dicen lo que se le llama la mediunidad lo que se le llama la clara audiencia mucho y sueños premonitorios en el 2017 yo tenía tengo mi amigo que había venido de un viaje de México y lo soy él había venido ya a Lima y yo le quería hablar qué tal le había ido en su viaje y qué sé yo y le pregunto Alejandro para esto yo había soñado en la noche que yo estaba conversando con él y con una amiga en un edificio en una avenida muy ancha la avenida más ancha o sea más grande digamos más larga de Lima es Javier Prado que es una avenida que conecta muchos distritos ok yo estaba en una avenida así dentro de un edificio pero yo decía en el sueño esto parece Lima pero no es más grande es parecido pero no es Lima y le digo a ellos chicos vamos a tomar o a pasear fuera del departamento vamos a caminar al malecón porque nosotros acá tenemos un lugar que se llama Miraflores que se mira el mar hacia el mar del Pacífico entonces salimos en el sueño de este de este de este departamento y cuando salgo veo el edificio partido como un huevo así como una caricatura como en zigzag partido como si fuese una caricatura tirado encima de la avenida entonces en el sueño me levanté diciendo había un terremoto o algo y se ha caído un edificio en un lugar parecido a Lima pero no es Lima pero he soñado con mis amigos llamo a Alejandro a mi amigo y le digo oye he soñado contigo que hemos estado en un departamento pero que cuando salíamos estaba tirado en el piso ¿qué tal te fue en tu viaje a México? me fue bien que no sé qué le colgué pasaron tres horas Mariano y ocurrió el terremoto de Oaxaca México que fue en el 2017 que todo el mundo pudo ver en las redes sociales cómo se destruyó Oaxaca y hasta llegó a México a la Ciudad de México al México DF tuve un sueño premonitorio de un lugar ajeno a mí porque yo en ese momento no conocía a México he tenido la oportunidad de conocer a México hace como tres años que es muy bonito y no tuve la oportunidad de conocerlo en ese momento pero soñé estando en Lima de que iba a haber un terremoto que iban a destruirse edificios y qué sé yo y que no era Lima no sabía yo exactamente qué era pero a los tres minutos ocurre pasan ha pasado esas cosas y han pasado más cosas en mi vida Mariano yo he estado aquí en mi casa donde de alguna manera he presenciado esferas de luz que han pasado por encima del techo de mi casa que he grabado yo tengo un canal yo no vivo de esto ok Mariano yo no lucro de lo que yo he vivido no tengo nada en contra de la gente que cobra por charlas y qué sé yo porque hay gente que de alguna manera como cualquier otro trabajo de divulgación como cualquier otra ciencia la ufología y la ovnilogía cada día tiene más peso cada día está teniendo más peso a nivel científico más que antes entonces de alguna manera la gente como tú la gente que se dedica a esto no van a vivir del aire ¿verdad? no van a vivir del aire entonces de alguna manera hay gente que tiene tours yo no estoy diciéndolo pero de alguna manera me comenzaron a tocar un montón de cosas de vivir de este aspecto entonces yo lo todo lo publico en mi canal de YouTube que es mi canal personal como mi blog digamos de videos donde yo subo videos de mi sobrina donde subo videos de mi familia donde no tengo nada que esconder pero tampoco no tengo nada que digamos negociar simplemente es para que las personas como yo de pie como cualquier persona vea que les ocurre esto en casa no se sientan solos yo he podido ver esferas de luz sobre casa he podido ver seres una tarde el 14 esto es un humanoide volador que vi por ejemplo el 14 de diciembre del 2017 yo comencé a vivir unas experiencias de ver un ser encapuchado que mucha gente ha visto en Latinoamérica que unos le abran la bruja de México otros le dicen que es la presencia del padre Pío otros hablan de muchas otras cosas y se han visto aquí en Lima y lo he visto encima de mi casa hay momentos donde a mi padre le operaron las rodillas en una época le pusieron rodillas porque mi papá manejó un moto muchos años y tal vez desgastó sus rodillas y ya la he jugado golf mucho tiempo entonces han habido tardes donde yo me he quedado solo en casa y he visto como bustos como de santos o sea como un pequeño busto volando con una capa negra en una base rectangular encima de casa y para mí ha sido como un acercamiento algo que me dio fe a no titubear ante lo que yo veía ante todo lo que yo he experimentado tantos años entonces en el 2018 ya pasando un año esto es un acercamiento a lo que yo tuve con lo que se le llama viajes en el tiempo o tipo mi yo futuro ok tuve un contacto con lo que yo creo que fue mi yo futuro mi papá es un hombre muy atlético digamos siempre le gustó jugar golf y que se yo y él siempre ha sido enérgico pero sin embargo una mañana salió a jugar golf y se dobló el tobillo del pie regresó a casa un jueves en octubre más o menos del 2018 un jueves regresó a casa lo atendimos que si yo tenía la pierna en alto le pusieron diclofenac con el club donde él juega regresó a casa y cuando regresó a casa lo atendimos el viernes le dije no se vaya a mover que va a tener que estar unos días así el sábado temprano me levanto y veo que mi papá no está en su habitación me molesté porque yo lo había cuidado ya dos días y dije no puede ser que alguien sea tan adicto a jugar golf o a cualquier deporte y no se preocupe porque está con el tobillo hinchado porque se había doblado el tobillo dos días antes su tobillo estaba como un elefante sin embargo él dice que se sintió bien esa mañana y se fue a jugar golf yo lo traté de llamar a las ocho de la mañana y como todos sabemos en el teléfono celular que usamos tenemos los teléfonos a las personas con las que más conversamos ya están grabados entonces no hay forma de que yo me pueda equivocar al marcar el número de mi padre busco el número de mi padre que se llama Jorge Luis yo me llamo Sebastián Jacobo mi abuelo se llamaba Jacobo que ya falleció hace unos años el papá de mi padre y mi papá se llama Jorge Luis mi papá es bastante católico bastante creyente y yo también soy creyente aunque no participo mucho de la iglesia pero soy creyente y del maestro Jesús también yo lo he soñado al maestro Jesús yo lo he visto en un sueño lo he visto que es más trigueño que como se ve en imágenes digamos lo que yo he visto más cercano a Jesús en algún sueño muy lúcido que tuve es alguien como Barrabás de barba muy ensortijada de pelo bien ondeado un poco trigueño pero de ojos verdes ok es lo que yo vi en mi sueño la cosa es que mi papá se doble el tobillo un día que se yo y llega el sábado se va a jugar golf y yo lo llamo a mi padre eran las 8 de la mañana y no responde pero contesta en su teléfono contesta a alguien y ustedes saben que cuando alguien juega golf generalmente los teléfonos están en mute en silencio nadie habla porque hay etiquetas del juego con donde uno no puede distraerse o interrumpir el juego de otro que se yo hablando por teléfono en voz alta haciendo bulla entonces un joven yo no tenía idea quién es hasta ahora no tengo idea quién es contesta el teléfono de mi padre y me dice aló Luis yo adentro mío ustedes saben que en países como Perú han habido problemas cuando uno llama o a veces te llaman de otros teléfonos y te extorsionan te dicen oye tengo a tu primo a tu familiar aquí secuestrado deposita tanta plata o lleva tantas cosas de valor a otro lugar yo quería evitar que haya intercambio de información entonces yo solamente escuchaba lo que me hablaban por teléfono porque no era mi padre el que me había contestado y este joven me dice aló Luis ¿eres Luis o Jesús? y yo no entendía nada porque yo decía en mi cabeza yo soy Sebastián Jacobo y mi padre Jorge Luis sí mi papá se llama Luis Jorge Luis le dicen Coqui pero no tiene sentido esta llamada se ha cruzado la llamada dije en mi cabeza se ha cruzado eso que a veces te contesta otro teléfono o que ocurre antes en los 90 ocurría que llamabas a alguien a la vecina o a tu familiar y te contestaba a otra casa entonces de pronto ¿eres Luis o Jesús? yo colgué y me pareció raro y voy a donde mi madre y le digo mamá he llamado a mi papá y me ha contestado un joven a mí también me ha contestado un joven que habla algo raro y a mi hermano también a mi hermano menor entonces yo dije no algo raro está pasando a mi papá se le debe haber perdido su celular y otra persona está contestando el teléfono por él pasaron las horas y mi mamá me dijo vamos a que tengo que recoger unos zapatos de una tienda en un mall que queda aquí en el Jockey Plaza cerca de sur cerca sur y fuimos al mall a comprar y eran como las 10 y media de la mañana recién lo habían abierto el centro comercial y mi mamá estaba en la tienda con mi hermano adentro conversando con las vendedoras y yo le dije mamá voy a llevar a mi papá para ver cómo ha sido del tobillo que me molesta de que se haya ido a jugar y se haya ido a jugar así lo llamo a mi papá apoyado en la baranda mirando hacia abajo hacia el primer piso del mall y comencé yo a ver cómo la gente ingresaba y salía del mall y en eso vuelvo a marcar el teléfono de mi padre que estaba grabado en mi teléfono y me contesta el mismo joven que me contestó dos horas o una hora y media antes Mariano me contesta y me dice aló aló Luis te voy a pasar con mi papá te voy a pasar con mi papá en la llamada anterior Mariano disculpa había olvidado que decía este joven dijo este joven al otro lado de la llamada le hablaba a alguien parecía que este joven tenía a su padre cerca ok y le dijo papá es Luis le escucho respirar pero no habla ok le escucho respirar pero no habla yo colgué la llamada de ahí fui al centro comercial y volví a llamar desde el centro comercial el mismo joven me contesta y me dice Luis te voy a pasar con mi papá no cuelgues y cuando él apoya aparece el teléfono un teléfono fijo esos teléfonos que están en casa que no son los celulares lo apoya al parecer en una superficie como de madera yo escuchaba como que algo se tambaleara que para mí en ese momento fue como esos teléfonos de disco los teléfonos de disco antiguos cuando uno lo apoya sobre la mesa no se tambaleaban un poco porque son en forma así de V entonces yo sentía de que eso era lo que sonaba pero lo que yo he entendido ya pensando y ya razonando esto muchas veces porque tiene es algo mágico los acercamientos o las vivencias digamos de contacto a diferente nivel energético de que yo lo que escuchaba era el sístole y el diástole del corazón se escuchaba así en ese momento yo no entendía que lo que escuchaba era parecido a eso ok entonces este joven me pasa con alguien y alguien contesta el teléfono lo levanta y con una voz muy gruesa parecida mucho a la voz de mi abuelo Jacobo me dice yo me llamo Sebastián Jacobo pero este señor dice lo siguiente aló Jesús aló Jesús yo soy tú del futuro yo soy tú del futuro yo soy tú del futuro lo dice tres veces Mariano yo me puse del papel del color de esta hoja se me bajó la presión a un punto de que yo podía ver mis venas yo soy medio trigueño yo soy medio bronceado medio canela yo podía ver mis venas celestes de los brazos de la presión que se me había bajado tanto y yo dije esto no es normal yo dije porque yo ya lo había vivido ya he vivido tantas experiencias de contacto y tantas cosas raras que dije es una más de tantas colgué me arrepiento hasta ahora de haber colgado es algo que uno no puede aguantar a veces el contacto con estas sutilezas de otras realidades o contactos de lo paranormal digamos acercamiento colgué el teléfono y entré a la tienda pálido sudando frío y le digo a mi mamá mamá he llamado a mi papá y me han dicho esto soy yo del futuro que no sé qué no estás seguro que no es tu papá no porque no es la voz de mi papá o sea mi papá no tiene la voz de un joven de 20 años ni tampoco de esta persona mayor que sí parecía la voz de mi abuelo pero mi papá no habla como mi abuelo no habla mi abuelo ha muerto hace más de una década en el año 2004 2005 entonces no tiene sentido y aparte me hablaban de un Jesús y de un Luis y mi papá es Luis pero yo no soy Jesús es imposible o sea y tampoco de un Jesús el Jesús más conocido en la historia es el Maestro Jesús no hay forma de que yo pueda pensar que están hablando de mí porque el Maestro Jesús es incomparable es alguien que vino a la tierra y dejó tantas enseñanzas que no hay forma ¿me entiendes? o sea ¿qué incoherencia está pasando en la llamada? cuelgo la llamada vamos a casa y mi papá regresa a casa en la tarde y le digo papá ¿tú has escuchado tu teléfono? no, no he escuchado tu teléfono ¿cómo has ido a jugar golf así si estás con el tobillo? no, que el tobillo ya está mejor que ya me bajó el hinchazón y qué sé yo yo ya no estaba molesto con él había regresado a casa estaba bien me sentía bien pero me quedé pensando todo el rato el fin de semana en esa llamada llega el lunes Mariano y mi papá en la mañana se sentía mal sentía como una molestia a nivel pecho y mi papá nunca ha sufrido de ninguna enfermedad nunca ha tenido ningún problema de enfermedades ni siquiera diabetes nada ok y se fueron a la casa de mi tío a pasar el día con él al hermano de mi papá junto con mi madre y mi tía que es la esposa de mi tío estaban los cuatro juntos pero mi papá ya se sentía un poco raro eran las 7 de la noche y me invitan a ver una película yo generalmente me encantan ver películas tipo reales o tipo de ciencia ficción también me gustan pero no me gustan mucho las películas muy sangrientas tipo gor tipo terror muy fuerte o sea me gusta el terror también sí me encanta lo paranormal pero no me gustan las cosas muy sangrientas y ese día no había casi nada en cartelera y fui a ver una película gor que es de sangre de matanzas de lo más horrible que puede haber ok una película japonesa y los japoneses como ustedes saben siempre están un paso adelante en cuanto a tecnología y a temas de películas en esta película la chica más popular de una universidad se enamora del chico más digamos más ratón de biblioteca más entre comillas como le dicen nerd digamos entonces no es algo que usualmente ocurra en una película generalmente la chica más extrovertida se enamora del deportista o del chico más digamos más pintón y qué sé yo se enamora de este joven a los 5 primeros minutos de la película entonces yo me agarraba la cabeza y decía no puede ser que esto esté pasando porque es una película demasiado rara a qué voy con esto Mariano yo nunca no suelo yo agarrar mi teléfono cuando voy al cine ya que la entrada cuesta dinero y aprovecho ver la película y relajarme y ver la película para lo que he pagado y no para estar pegado al teléfono entonces veo de que la chica le va a besar al chico en un parque están en un parque de noche y era de noche en un parque de Tokio hay unas personas sentadas en una banca al lado en otra banca y ellos estaban en una banca y le va a dar un beso y cuando le va a dar un beso Mariano esta chica le mete un puño en el pecho al joven y comienza a comerse su corazón y comienza a convertirse en un gran monstruo como un dragón o una cosa así horrorífica gigante y comienza a comerse a la gente del parque no sé por qué Mariano pero de la nada me dio ganas de agarrar mi celular sentía que tenía que ver mi celular mi teléfono y cuando meto la mano al celular para agarrar al bolsillo de mi pantalón para agarrar mi celular entra un mensaje de mi hermano que me dice Sebastián ven a casa justo en el momento que lo agarro entra el mensaje Sebastián ven a casa que a mi papá que a papá le ha dado un infarto justo en el momento donde esa chica en la pantalla gigante que yo tenía al frente mío se estaba devorando el corazón de un hombre que le daba su amor y que dos días antes una persona por una llamada por teléfono me había dicho yo soy tú del futuro y que tal vez me quería advertir de algo pero que yo no pude sostener ese contacto esa manifestación a través de la tecnología que en muchos otros casos de personas se ha dado de seres que se comunican a través de audios o de televisores o de vivencias en la casa relacionadas a la tecnología y que tal vez ese ser me quería decir que algo iba a pasar con mi papá felizmente mi papá sigue vivo está bien no le pasó nada no lo tuvieron que operar nada y si tiene un sentido para mí eso hablaba de Jesús porque no porque una persona sea porque acá no hay ningún Jesús en mi casa sino de que mi padre es muy creyente del maestro Jesús entonces de alguna manera esa anomalía y estas coincidencias me anticipaban a que eso iba a pasar hace poco se murió un amigo también lo escuché reírse de niño dentro de mi cuarto y al día siguiente me dicen de que había muerto entonces la clara audiencia y estas cosas se me desarrollaron de sobremanera y he vivido esto y otras manifestaciones que podría contarte pero yo no lo quiero hacer más largo lo único que quiero decir es que te agradezco por la oportunidad que me has dado de conversar esto contigo de compartirlo con tu audiencia y que si las personas que niegan estas realidades tomasen un poco más de tiempo del día tal vez ver un poco el cielo ver que no solamente está la luna y el sol y las nubes sino también las estrellas los satélites y las anomalías que ocurren en los cielos puedan tener un acercamiento a estas otras realidades si es que usaron un poco de su tiempo en ver el cielo a lo que me refiero es ver el cielo no es ver dos minutos el cielo el sky watching existe ok es peinar el cielo tal vez comenzar con 20 minutos o 10 minutos al día en la tarde en la noche y tal vez extenderlo si les gusta o no yo te agradezco Mariano por esta oportunidad y te agradezco por tu labor y por todas estas grandes historias que compartes con la humanidad es una gran labor y espero que te rinda frutos en cuanto a que te llene de satisfacción en un futuro muy cercano que tú digas mira yo he sido parte de divulgar algo tan importante que ahora es lo principal para la humanidad que cada vez la humanidad desarrolla más sus facultades psíquicas que cada vez la humanidad ve civilizaciones ve acercamientos de espacio-tiempo espaciotemporales ve estas anomalías como algo más normal te agradezco y los saludo a todos desde Lima, Perú gracias Mariano una vez más muchísimas gracias Sebastián gracias por tus buenos deseos también muchas gracias por contarnos todas estas experiencias que fueron muchas y muy interesantes estoy seguro que a muchas personas les va a interesar muchísimo escucharlas y que van a resonar o se van a sentir identificados con estas vivencias y que suman al final de cuentas para este gran puzzle que estamos armando entre todos de entender un poco la naturaleza del lugar en donde vivimos así que por todo eso muchísimas gracias Sebastián los datos de Sebastián van a estar en la descripción del video enlaces a redes sociales y forma de contacto y sin más me despido Sebastián y te mando un abrazo muy grande desde la isla de Tenerife otro abrazo para ustedes buen día y a todos los espectadores también muchísimas gracias y hasta el próximo programa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!